Algunos creen que ser empresario en Colombia significa ser aprovechado, codicioso, deshonesto. ¿Por qué? Yo conozco a los empresarios que abren fábricas y oficinas, a los que intentan no parar para que no se pare el país. Conozco a esos valientes que van a perder mucho en esta crisis, en algunos dolorosos casos que van a perderlo todo. Conozco a esos que son una fuerza por el bien, a los que tienen una convicción que los obliga a hacer cosas irracionales. Sus esposas y esposos los miran a los ojos y les preguntan, ¿vas a arriesgarlo todo en este momento? Y ellos con Excel en mano no tienen respuestas pero siguen hacia adelante. Yo conozco a los empresarios que volverán a empezar de cero, que se volverán a jugar la vida por sus empleados, así nadie se los agradezca. El arroz, los tapabocas, los camiones, las bicicletas, los huevos, el cemento, la ropa. Todos tienen en común una empresaria. Si conoces un empresario, compártelo este mensaje.